No lo entiendo, ¿cómo puede creer Nate que quiero lastimarlo? Es lo más cercano que tengo a un hermano. Sí, pues también yo. Y no voy a dejar que trate de inculparme por un crimen que no cometí. ¿Cómo? No puedo probar que no lo hice. Los símbolos religiosos causarán la reacción de cualquier cosa profana. Esto les molesta mucho. Los estoy colocando en la casa para ver si los agito un poco. Pasé los últimos tres años trabajando para averiguar quién eres. Me dispararon, apuñalaron y aplastaron algunas veces. Me han roto los huesos. Muy bien, le preguntaremos a Luis, a Ian y a Erin si lo recuerdan. ¿Tienes fotos de nosotros? No, no, yo no quiero ver la mía, no. No, le podemos contar a Luis, pero si hay alguna forma de derrotar esta cosa, debo mantenerme enfocado. Si veo esa foto me voy a obsesionar, así que no, no la quiero ver. Creo que el señor Luthor tiene una fotografía que suele pertenecerme. Por desgracia, no, no la tengo. Los datos que copiaste tienen criptografía de grado militar. No creo que jamás hayas conocido a una mujer como yo. Es cierto lo que dicen sobre los niños pequeños. De verdad nacen sin ninguna tendencia de compartir. ¿Se rehúsan a fusionarse? No hay otras opciones. Si unos gemelos no se fusionan, el linaje Géminis dejará de existir cuando yo muera. O sea que todo el aquelarre morirá, es lo que quieren. No hay nada que pensar. Estamos evaluando el presupuesto de defensa. Y se están abriendo todos los libros negros. No podemos financiar un arma que ataque a nuestros propios ciudadanos. Si estos mutantes, como los describe, ya viven entre nosotros, entonces viven aquí pacíficamente. Jamás haría nada que le hiciera daño. Ese no soy yo. Y esta no es Jean. Aún podemos salvarla. En el fondo, ella sigue siendo Jean. No lo sé. Pero esta mujer, esta cosa, ya probó ese poder. Y va a volver por más. Va a volver por Jean. Puede que sea ciego, pero mis demás sentidos dibujan imágenes muy claras. Sé que las garras fueron creadas por los doctores del miedo. Y Theo cree que puede usarlas sobre sus garras como uñas postizas. Usarlas para absorber el poder de la bestia. Salvar el planeta. ¿Para qué? ¿Y de qué? ¿De nosotros mismos? La vida es simple. Mata o te matan. No te involucres. Y siempre termina el trabajo. El trabajo es un código de sobrevivientes. Mi código. Bajo ninguna circunstancia podemos llevarle la Gema del Tiempo a Thanos. De acuerdo, Stark. Iremos a él. Pero debes entender. Que si debo salvarte a ti, al niño o a la Gema del Tiempo. No voy a dudar en dejar que mueran ustedes. Tenemos una situación. El telépata. No debería sentirlo a esta distancia. Su alcance se amplificó. Están reclutando. Debe estar ocupado planeando el siguiente paso. Los norteamericanos se niegan a retirar sus misiles de Turquía. Emma. Y no se preocupe. No tendrá que hablar. Aunque yo no diría que es una guerra. Eso querría decir que cualquiera podría ganar. Dejaste morir a cinco personas. Y luego, dejaste a Dent tomar tu puesto. Y hasta para mí, eso es cruel. ¡No! Yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no. No. No, tú. Tú eres la otra parte de mí. Unas palabras. Me llamaste amigo y hermano. Pero en cada instante, me recordabas con tu trato que no era así. Te di información para ayudarte y moverte en contra de Tullius. No te importó la difícil posición en la que me quedaba. Toda lengua que no sea la tuya la acusa de lo mismo. Ya son años y un precio muy cruel. Pero al fin te veo por lo que eres. Vengo de la oscuridad del inframundo. Viene con grandes beneficios. Tú tienes un extraño olor. Tú eres... Tú eres... Muy... Vivo... Alopex. ¿Tienes mi cola como un trofeo? Y yo te estaré esperando, Alopex. Es nuestro, hermanos. Yo lo encontré. Yo no le debo nada a nadie. ¿Vestido de murciélago? Estás demente, Bruce Wayne. Tienes ojos que ven... Icebergs en el muelle. Si ese desconocido existe, le daremos tu mensaje. Por cinco mil dólares. Hola. Ya me encargué de todos los que se podían meter en nuestro camino. Necesito tu atención, joven pisadas de demonio. ¿Quieres saber lo cierto? Toda la verdad sobre el incendio en el que murieron tu madre y tu hermano. Sobre aquel día en que te convertiste en un demonio. El programa Sentinela se creó originalmente por el Dr. Bolívar Drask. En los años 70, era un reconocido diseñador de armamento. Pero, encubierto, empezó a experimentar con mutantes. Usaba sus dones para complementar sus investigaciones. Que tal vez no hay nada importante en ti realmente. Que tal vez solo eres un viejo solitario que cayó en una isla. Es todo. Adiós, John. Sí, falleció en Australia hace tres años. Yo lo puse en su féretro. Es cierto, John. Terminó. Nos fuimos. Y nunca fuimos importantes. Ya déjame en paz. Y deja a todos los demás tranquilos. Max Steel. 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 CC por Antarctica Films Argentina